¡Hola a todos y bienvenidos un día más al canal! El día de hoy vamos a estar realizando este diseño de uñas de flores. Los materiales que vamos a estar utilizando el día de hoy son esmalte de los colores blanco, negro y negro. Verde con glitter, morado, esmalte transparente, negro especial para estampar, látex líquido y un top coat de base al agua. También vamos a estar utilizando la placa Beauty Bees Band 09, el estampador de twinkler, tarjeta scrapper, dotting tool, palito de naranjo, pinzas, polvo holográfico morado y el aplicador para los polvos. Voy a comenzar mi manicura aplicando una capa de esmalte negro en el dedo meñique, ya que voy a estar llevando los polvos holográficos en esta uña. Y para facilitar la limpieza de la uña voy a aplicar una capa de látex líquido en la zona de cutícula. A continuación voy a estar utilizando el estampador de transparente de twinkler, le quito la tapa de ambos lados y cogiendo el aplicador con una pequeña cantidad de los polvos holográficos lo voy aplicando sobre el estampador. Una vez que tengamos los polvos aplicados sobre el estampador, lo llevamos a la uña un poco antes de que seque el esmalte del todo, es decir, cuando aún está un poco húmedo. Retiramos el látex líquido Y ya tenemos listo nuestro diseño del dedo meñique El resto de las uñas las voy a estar pintando con un color base de blanco Y a continuación vamos a estampar un diseño realizando un sticker El día de hoy voy a estar utilizando la placa Beauty Beat Band 09 Y voy a estampar con el esmalte negro especial para estampar de cut Recogemos el diseño con el estampador y ahí vemos que ha salido perfecto Aplicamos un poco de esmalte y lo vamos coloreando con ayuda de un doting tool El día de hoy, como no tenía el color exacto que quería para rellenar el centro de las flores Decidí aclarar un poco el esmalte morado con un poco de esmalte blanco Ahí podéis ver como quedó Esto es muy buena idea para cuando queramos colorear nuestro sticker y no tengamos el tono exacto que queremos Podemos mezclar un poco los colores de los esmaltes que tengamos y conseguir el tono que queremos Y a continuación las hojas las estuve pintando con un esmalte verde glitter Y finalmente para crear nuestro sticker aplicamos una capa de esmalte transparente normal Siempre normal, nunca de secado rápido, ya que si usamos un esmalte transparente de secado rápido para realizar nuestro sticker A la hora de recogerlo del estampador estará demasiado seco y el sticker se irá rompiendo Bien, pues una vez que tengamos nuestro sticker lo llevamos directamente a las uñas con ayuda de unas pinzas si lo necesitamos Y bueno, vamos quitando la parte sobrante del sticker con ayuda de un palito de naranjo O con un pincel con acetona como sea más cómodo Yo siempre utilizo el palito que es de metal pero como se me ha perdido Pues últimamente estoy utilizando el palito de naranjo hasta que me llegue el que he pedido Y bueno, finalmente aplicamos nuestro toque coa favorito Y bueno, el día de hoy yo voy a utilizar el de base de agua de Bonpretty Ya que este toque coa me encanta porque no corre nada los diseños Y ya tenemos lista nuestra manicura Y recordad que como siempre os dejaré todos los enlaces y códigos de descuento De los materiales que he estado utilizando durante el vídeo en la cajita de descripción Y eso ha sido todo por el vídeo de hoy Espero que os haya gustado muchísimo Gracias por ver el vídeo Déjame saber en los comentarios que os ha parecido el diseño Like si os ha gustado, suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo Adiós